Hoy siempre, usted pidió un crédito en 36 cuotas con un interés del 5,4%, más una comisión de la tarjeta por 3 años, más un delta de X, por el seguro de desgrabamiento y el reajuste de la relatividad de la OEF partido por la masa, tendrá que pagar exactamente lo que aparece en la hoja número 7 de su contrato. Sentía tu del... Porque no todos somos matemáticos. El 5 de marzo nace el CERNAC Financiero, un servicio que defenderá tus derechos para que así todos podamos contar con información clara y transparente. CERNAC Financiero. Más información. Mejores decisiones. Ministerio de Economía. Gobierno de Chile.